Bueno, comenzamos con los trabajos legislativos en lo que sería el penúltimo día de trabajo de los diputados. Se aprobó lo que es la ley de migración, una ley con la que dicen se protegerá a los migrantes en su tránsito por el país. Una ley bastante esperada y bueno, finalmente es una realidad y esto fue por unanimidad. Aprobado en lo general y en lo particular con 432 votos haciendo unanimidad el proyecto de decreto que expide la ley de migración y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la ley general de población. Esta ley busca garantizar el trato digno y pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes. A todos ellos, a millones de migrantes que están esperando mucho de nosotros, a ellos, para ellos esta ley de migración. Una ley que significa un ajuste necesario e impostergable para abatir un rejago de décadas en materia migratoria. Actualmente las leyes que regulan la migración en nuestro país datan de 1974. Y es que esta vez los legisladores sí lograron ponerse de acuerdo en la urgente necesidad de poner un alto al tráfico, explotación y uso de redes criminales contra migrantes. El poder realizar en los próximos meses una revisión integral a la legislación y a los instrumentos gubernamentales que ponen en práctica la política migratoria. Porque a leyes comprometidas con los derechos humanos deben corresponder agentes migratorios comprometidos con los derechos humanos. Para esta aprobación nos guiamos con la indeclinable necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes. Pero de manera especial este dictamen representa una respuesta a una protesta pacífica contra la inhumana normativa que han expedido algunos estados. De acuerdo con los diputados, los cambios a la ley darán un trato más justo a quienes transitan por México hacia Estados Unidos. Pues en México se registran los índices más altos de violencia contra migrantes centroamericanos. Para TBCN, Mari Carmen Wister.